Por favor, y... Sí, doctor Enrique Higareda Almaraz. ¿En qué evento estamos, en qué lugar estamos, doctor? Estamos en una clínica de medicina regenerativa. Es la segunda que tenemos aquí en el estado de Colima. La primera clínica se encuentra en la ciudad de Colima y está en la ciudad de Comala. Pero esta clínica, aparte de ser clínica de medicina regenerativa, y ahorita voy a dar la explicación de lo de medicina regenerativa, es un centro de capacitación para la formación de los nuevos médicos en este tipo de especialidad. Y fue inaugurado apenas ahora el 10 de junio, y en el cual estamos iniciando con el primer curso de medicina regenerativa con médicos que vienen de Las Vegas, vienen de Monterrey, vienen de Guadalajara, y vienen de aquí del estado de Colima. Y este tipo de medicina regenerativa, pues, es una capacitación importante, ya que la gente ahora busca nuevas alternativas de tratamiento a los que normalmente tenemos como medicina alopática, ¿sí? Obviamente, para ejercer la medicina regenerativa se tiene que ser médico titulado, y si tiene alguna especialidad, pues, bienvenido, ¿no? Tu servidor, yo inicié con este proceso, aunque soy de especialidad médico internista, hace 25 años me metí a involucrarme, y bueno, mucha gente me criticaba por ser médico alópata y ser médico internista, cómo me había involucrado yo a las medicinas alternativas o complementarias, que actualmente se conocen en Estados Unidos, y que ya es una especialidad que la tienen como medicina integradora. Y muchos de mis compañeros me decían, perdimos a un gran genio por meterse a las medicinas alternativas, ¿no? Como médico alópata. Y la verdad que nunca me han perdido ninguno de mis pacientes. Ahorita, pues, nos fuimos capacitando en el trayecto de la vida. Actualmente, pues, tengo tres especialidades, tres maestrías y un doctorado, ¿sí? Y me metí mucho en la biología molecular para... Hubo un boom a partir del año 2000 con la apertura de todas estas terapias y que incluía la ozonoterapia, que es una molécula más de oxígeno y la cual tiene cuatro acciones principales en el cuerpo, en el ozono. Y es una es... Produce una superoxigenación dentro del cuerpo y cambia tu pH. De estar muy oxidado, lo vuelve alcalino. Normalmente nuestro pH debe estar en 7.3. Y eso es lo que hace el ozono. Con cuatro sesiones a seis o ocho, dependiendo del grado de oxidación que traiga cada paciente por su enfermedad previa, le cambiamos el pH y su reparación celular mejora. Otro de los efectos del ozono es que libera los factores de crecimiento para la estimulación a las células madres y que te autorrepares mucho mejor en cualquier enfermedad que tengas o como terapia anti-envejecimiento. Y el otro sistema que tiene el ozono es que aumenta el sistema de defensa como un 500%. Entonces te prepara, te pone muy girito para cualquier eventualidad de cualquier enfermedad. Obviamente ahora lo de COVID, que fue lo que más disparó a nivel mundial, pero nos pone nuestro sistema de defensa muy alto para responder ante cualquier enfermedad y que te autorrepares mucho más rápido. Y por último produce óxido nitroso que produce relajación de todas las arterias y las venas. Y eso te da una sensación de bienestar, de oxigenación de tu cuerpo, que te da energía y te sientes muy bien. Eso es lo que hace la ozonoterapia. Nos hemos hecho un énfasis importante desde el 2009-10 y hace tres años estuve en la Cámara de Senadores exponiendo ante los senadores durante seis horas la ozonoterapia para sacar la norma oficial mexicana de la ozonoterapia y que regule realmente a los médicos y que los capacite. No es una técnica nada más. Necesita uno saber bien el conocimiento a nivel bioquímico y celular de la ozonoterapia. Es una de las herramientas por lo cual utilizamos. Y la otra yo empecé desde el 2003. Estuve en contacto con las células madres y empecé a estudiar. Por eso me metí a hacer las maestrías y los doctorados para poder cómo cultivar las células madres. Y esto nos ha ayudado y ahorita ya llevamos como actualmente como unos 70 mil pacientes tratados con células madres. Sobre todo enfermedades muy crónicas y severas como la que tenemos aquí en Colima, que es la diabetes mellitus, que es la principal enfermedad que provee muchas secuelas, ¿no? Que afecta a los ojos, afecta al corazón, afecta al riñón, afecta a la circulación, pies diabéticos y lo cual retrasa todo el proceso y controla mejor las células madres combinado con el ozono. Este tipo de patologías crónicas, sobre todo Parkinson, esclerosis múltiple, autismo, que son una de las enfermedades emergentes en pediatría. No sabemos mucho las causas de por qué se están haciendo muchos niños con autismo, pero bueno, es una oferta que nosotros deshacemos con las células madres. Y sobre todo para patologías muy severas como pacientes con cáncer, el tratamiento debe ser conjunto, de la quimio y la radio, pero si le pones tu ozono, mejora toda su calidad de tratamiento. No se sienten tan mal, no se sienten con náuseas, no se les cae el pelo, no vomitan y por el grado de intoxicación que sufre uno cuando es tratado por la quimio y por la rara. Pero ser combinado, no es exclusivamente una alternativa o otra. Debe ser. Hay una sola medicina, si hay una sola medicina, que es la alopatía con bases científicas, pero la medicina regenerativa tiene bases científicas, que ese es mi compromiso actual de repartir este conocimiento que me ha llevado ya durante 25 años capacitar a las nuevas generaciones en este nuevo concepto y con una mejor calidad de atención a nuestros pacientes. Y sobre todo lo fundamental, con humanismo, no por ir por otro proceso, el proceso fundamental es ayudar al paciente, pero que realmente mejore, porque también hay mucha charlatanería en todo este proceso de las células malas, el ozono y otras terapias que nomás explotan a la gente. Debe ser gente certificada, que sepa del proceso, que esté bien preparada, que se dedique a la investigación. Hay centros en todos lados, sobre todo en la frontera, en Tijuana, hay muchos centros que se dedican a este tipo de terapias, pero también a veces abusan mucho de nuestros pacientes. Y la idea es acercar estos tratamientos a la gente más necesitada, pero con costos muy bajos. Es el fin de la medicina regenerativa y sobre todo de la marca de Wellness Center Biotecnology, que yo soy el CEO de esta compañía. Y bueno, es acercarlo a todas las masas, pero compartirlo con las universidades. Sobre todo estoy muy unido a la Universidad José Martí, ya que fui director de la Escuela de Medicina y bueno, certificamos la licenciatura de Medicina General y bueno, tiene todos los campos clínicos con todas las instituciones, gracias a este proceso que fuimos parte fundamental de la universidad. Entonces, es acercar a las nuevas generaciones, tanto de la Universidad de Colima como de la Universidad José Martí, que los muchachos se preparen y vean un mundo diferente de todo este tipo de terapias, pero que se preparen con gente que sepa hacer bien esta investigación y que vean el resultado con medicina basada en evidencias en los pacientes. Es el compromiso de Wellness Center y sobre todo la capacitación, aparte de ayudar a miles de pacientes con estos tratamientos. Este es nuestro fin aquí y el día de hoy estamos iniciando el primer curso de medicina regenerativa aquí en Comala, en este centro de capacitación donde vinieron médicos de Estados Unidos, de Las Vegas, vinieron de Monterrey, de Guadalajara y de aquí del estado de Colima y fueron invitados estudiantes de la Universidad de Colima y de la Universidad José Martí de la Facultad de Medicina para que vean otro mundo totalmente diferente de lo que nos da la formación de las bases científicas, las escuelas de medicina. Esto también es científico, pero tiene que tener como una especialidad primordialmente la medicina regenerativa en este nuevo mundo que está a toda la apertura y que la gente busca una alternativa diferente a lo que tratamos alopáticamente y que se puede combinar totalmente esta medicina con la alopatía. ¿Dónde los pueden contactar? ¿Cómo los pueden contactar? Sí, nosotros nos encontramos en Colima, la clínica de Wellness Center Biotecnology está en Manuel Paino 601 en Jardines de Vista Hermosa, el código postal 28017 y el teléfono es 312-94-37978. Atendemos en las mañanas y en las tardes, pero deben de hacerlo con previa cita para poderlos atender porque sí tenemos un volumen muy importante de pacientes que sí necesitan hacerlo con antelación y sobre todo para los tratamientos celulares. Y ahorita quiero anticiparte que estamos certificando el laboratorio por COFEPRIS para la atención de órganos, tejidos y células madres para poder hacer el compromiso de poder ayudar a nuevas generaciones y hacer el compromiso tanto para las universidades como para el gobierno del Estado de acercar a gente necesitada. Es el compromiso que tenemos de hacer llegar esto pero como un humanismo, no por el dinero. Si Dios les quiere dar dinero a los médicos o a los que se dedican al sector salud, se los va a dar. Si los haces con corazón y amor de atender a la gente, Dios te va a beneficiar y te va a llegar por añadidura que tengas una mejor calidad de vida tú y toda tu familia siendo uno médico. Es el compromiso. ¿Cómo marcó la certificación? Estamos esperando ya la visita de COFEPRIS esperemos que esta semana a finales de viernes o nos hicieron que el viernes o a más tardar el miércoles de la semana que entra ya están aquí la primera visita. Vienen, nos van a evaluar todo el laboratorio. Tenemos toda la tecnología de punta, tenemos microscopios electrónicos, invertidos, tenemos incubadoras de CO2 para la producción de las células madres mesenquimales, campanas de flujo laminar, tenemos leofilizadoras, tenemos todo el equipo se ha hecho una inversión muy grande con unos empresarios hicimos esto tuve todo el apoyo y bueno ahí ya está el centro pero esperemos certificarlo ya bien legal para poderlo expander y poder ayudar a más gente. mi compromiso fue con los empresarios de que se haga llegar esto a las masas. ¿Cuántos laboratorios existen actualmente en Colina que tengan certificados de cobreprisa en el tema de ser las masas? Ninguno sería el primero en el estado ¿Algo más que quiere agregar en la entrevista? No, pues le agradezco al señor rector Marcos Barajas y a la maestra Aurora Alcaraz Cruz Alcaraz perdón que es la coordinadora académica y el rector de la Universidad José Martí su presencia en estas aulas para hacer el acto inaugural del primer curso de medicina regenerativa en el estado y que bueno ya estamos programando el segundo y el tercero por el grado de gente que se quiere capacitar a nivel nacional porque hay unas capacitaciones pero con un costo elevadísimo que vienen de Miami un grupo y les dan dos días de capacitación pero yo no creo que eso sea lo mejor para un médico aprender ese tipo de capacitación si este curso va a durar cinco días y se van a llevar apenas un 50 o 60% de todo el conocimiento base ya si se quieren especializar en algo más vamos a hacer cursos de puras células madres pero una semana que va a ser presentado por un hematólogo y que es experto en células madres y por el mejor biólogo molecular que hay ahorita en el país que es Ricardo Rangel y con tu servidor en toda la experiencia clínica entonces queremos formar a las nuevas generaciones pero realmente capacitarlas bien para el uso bien de todos los tratamientos celulares es el compromiso es el compromiso